¿Es fría? ¿Quieres hacer pipí? Ah, hay que empujar Creo que ya no se aguentan Ah... ¿Por qué? Me entiendo ¡Ajada! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Nos soscríbete! ¡Nos soscríbete! ¡Nos soscríbete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me va a mosquiar otra vez! ¡Grita, grita, grita! ¡No! ¡No me gustas! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Está frío! ¡No! ¡Ah! ¡Está frío! tengo lo que es muy largo griten hoy yo me tengo que arreglar ah no mames me iba de espalda otra vez no me iba de espalda yo me iba de espalda que me iba de espalda gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.